En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que cuenta con nosotros para ser también instrumentos de sanación, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Cuando se reunieron con la multitud, se acercó un hombre, cayendo de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi Hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde ese momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Pedimos hoy sábado por la intercesión de la Santísima Virgen María que podamos ser instrumentos eficaces de sanación y al menos de intercesión por tantos necesitados delante de Dios. Que no dudemos de la fuerza que brota de lo alto, que no dudemos del valor de nuestros gestos y de ese ministerio de intercesión y sanación que Dios ha dejado en manos de la Iglesia. Que podamos realmente ayudar a muchos, en nombre de Jesús, y con una confianza sólida de que en Él todo lo podemos, no por mérito de nuestra parte, sino conscientes, como María, de que Dios se fija en las pequeñas de sus siervos para que a través de instrumentos frágiles pueda seguir obrando en el hoy de la historia maravillas de sanación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!